No salgas de ahí, ¿eh? No, tipo, me lo estoy probando. No, no. No, yo dije que se salí de ahí, a Larito. No, tipo, nada. Mirá que no te quiero ver, Cinsorts, ¿eh? No, buenísimo. Seguro que estás re sexy con los... ¡Guau, ven! Me encanta. Me quedé un poco grande, pero... No importa, no importa, Larito, no importa. Bueno. Lulu, por favor. Quiero que me redactes la renuncia del segundo. ¡Alfa! ¿Qué pasa? ¡Alfa, cuidado, eh! ¿Qué te pasó? ¡No, cuidado, cuidado! ¡Adolfo, quisieron abusar de mí, Adolfo! ¡Quién! ¡Él, Adolfo, fue él! ¡Fue él, que quiso abusar de mí! ¡No me puedo creer! ¡Él fue! ¡Fue él! ¡El hicieron su hijo! ¡Engendrado un monstruo! ¡Es una hija de mi sangre! ¡Es una hija de mí, yo no hice nada! ¿Cómo me decís que fue él? ¡Fue él, Adolfo, te juro, fue él! ¡No puedo mentir! ¡Esos ojos no mienten! ¡Pero cómo podés hacer una cosa así! ¡Te he dado los mejores colegios! ¡La mejor educación! ¡El altruismo más alto! ¡No me lo puedo creer! ¡¿Cómo le podés hacer esto a tu padre?! ¡Pero es una mentira! ¡Se está actuando mejor! ¡Te di lo mejor! ¡La mejor educación que ella te la boca! ¡Basura! ¡Me hiciste esto! ¡El honor de los Sanchoreras lo ha tirado a lo más bajo! ¡A lo profundo de la tierra! ¡Al centro de la tierra! ¡Porquería! ¡Sí, destruí todo lo que tengo! ¡Es una mentirosa! ¡Destruido mi vida! ¡Pobrecita! ¡Y quédate tranquila, mi amor! ¡Oficialmente te descedero de toda mi fortuna! ¡Y es más! ¡A partir de ahora! ¡Ya sé quién va a heredar todos mis bienes! ¡Pobrecita! ¡Pobrecita! ¡Te odio!